buenos días a todos espero que estén bien aquí le traigo un vídeo este es un 2017 honda crv lx 2017 honda crv lx vamos a aprender cómo cambiar de millas de kilómetros a millas y de millas a kilómetros allá está este es la como ven esta varita como le llamen control verdad está atrás del volante este como ven ahí dice está en cero millas por hora y pues para cambiar vamos a sostener sólo sostenemos el control y nos cambia kilómetros por hora como ven sólo hay que sumirlo o empujarlo hacia adentro por unos segunditos cuando da el bip es porque cambia verdad millas lo oprimimos hay cambio a kilómetros de acuerdo esto resuelve muchos problemas porque a veces vamos manejando a 60 y en la verdad vamos a 35 millas pero que pasa que sin querer uno toca este botón como ven ahí y pues se convierte de millas por hora o kilómetros por hora espero que les sirva este vídeo vamos a dejarlo como estaba millas por hora espero que les sirva y bueno pues también vamos a cambiar la hora en este auto el cual es muy fácil podemos saber si es digital no tenemos que ir a aquí donde dice menú clock adjust le ponemos con este aquí verá menú clock adjust enter y ahí cambiamos la hora arriba abajo le ponemos enter cambiamos los minutos enter set y con este movemos hacia arriba hacia abajo setting en setting va a encontrar R10 creo que es para ajustar para cuando se la llanta está baja parece que esto ayuda a ajustar el a resetear el sensor bueno aquí también tiene la opción de bluetooth ahí puede ajustar su bluetooth display adjustment cámara algunas cosas cambio de idioma también el reloj si le sale las 12 a las 13 aquí puede cambiar se está en 12 pongale si está en 24 le cambia a 12 el formato verdad bueno unas opciones de aquí nos salimos nos vamos hacia afuera hacia afuera y listo yo espero que les sirva este vídeo y pues nos vemos en otro hasta la próxima gracias